Y le voy a pedir toda su atención para meditar en la Palabra del Señor. Una vez más le voy a leer la Escritura y dice así. Segundo libro de Samuel en el capítulo 5 y versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. En la versión Dios habla hoy dice así. Cuando escuchas ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Gloria a Dios. Ojalá que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en esta noche por medio de su Palabra. Yo creo todavía, desde hace 23 años que el Señor tuvo misericordia de mí. Yo creo todavía, que desde el momento que el Señor rescató mi alma de la condición que se encontraba, hasta este día todavía creo en el poder de Dios. Todavía creo en el moverse del poder de Dios. Todavía creo que estoy siguiendo a un Dios vivo. Todavía creo que estoy siguiendo a un Dios que hace maravillas. He visto su mano por más de 20 años. Y yo creo que todavía es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y que Él tiene grandes propósitos y grandes planes para su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Dios tiene grandes propósitos para nosotros. La Palabra de Dios nos dice Que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Ya habían tenido un combate y el pueblo de Israel había vencido al ejército filisteo. Ahora, se volvió a presentar la oportunidad de entrar en combate nuevamente. Y me llena de gozo lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Le dice Cuando comienzas a oír el ruido en la copa de los árboles, comienza a moverte contra el enemigo, porque yo voy delante de ti abriéndote camino. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, desde hace 23 años, yo escuché por primera vez el ruido del poder de Dios. Y hasta este día he oído ese ruido del poder de Dios que va delante de nosotros abriendo camino. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y yo creo que esto que estamos viendo hoy es una prueba de que el Señor va delante de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Bendito el nombre poderoso del Señor. Yo quisiera leer con usted del versículo 17 hacia el 20, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 20, dice Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David al Señor diciendo Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano y el Señor respondió a David Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Hay victorias siempre para aquel que está esperando en Dios. Dios nunca va a dejar avergonzado a su pueblo. Dios nunca va a dejar a la mitad del camino a su pueblo. Eso téngalo por seguro. Hoy estamos gozándonos una victoria. Hace dos años, escúchenme bien, por personas que estuvieron con nosotros y que por decirles la verdad se sintieron mal. Por ellos ya no pudimos estar donde estábamos gozándonos ahí. Pero yo les dije esa noche, si hemos de salir de aquí es porque el Señor tiene algo mejor. Y vamos por Él. Y aquí estamos en esta noche cantando victoria y diciendo que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bendito sea Dios por la prueba, porque después de la prueba viene la bendición, porque después de la tormenta viene la paz, porque después de la lucha viene la victoria. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios por las luchas. Gracias a Dios por lo que batallamos, porque aprendemos a doblegarnos delante del Señor. Ahí estaba el pueblo de Dios ante una situación tremenda. Tenían al ejército enemigo delante de ellos. Era más numeroso. Sin embargo, me toca lo que hace David. Dice la palabra de Dios que el ejército filisteo vino sobre el pueblo de Israel. Eran más numerosos. Eran más preparados. Sin embargo, sin embargo, David dice en la escritura, le consultó a Dios si es que iban a la batalla contra sus enemigos. Le consultó a Dios. Oiga mi hermano, oiga mi hermano, en donde radica el secreto de la victoria. Ciertamente los filisteos eran más en número. Estaban más preparados. Sin embargo, la sabiduría del hombre, de la mujer de Dios, David preguntó a Dios antes de hacer cualquier movimiento y dijo, iré contra mi enemigo. Señor, ¿qué dices tú? Ellos no estaban confiando en su poder. Ellos no estaban confiando en su destreza. Ellos no estaban confiando en el número porque eran menos que los filisteos. Pero había alguien más en quien confiar y era en el Dios que creó los cielos y la tierra y le dijeron, Señor, iremos contra el enemigo. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es tener la seguridad de que vamos bien, de que vamos seguros! Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí. Nadie de nosotros somos hábiles. Somos hombres limitados. Somos hombres que flaqueamos. Somos hombres que en cualquier momento podemos huir despavoridos. Pero damos gracias a Dios que aquellos que hemos creído en Cristo ahora tenemos no al gobierno de un país. Tenemos al mismo Dios que creó los cielos y la tierra de nuestro lado. Dios está con nosotros y por nosotros. Y Pablo dijo, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Si Dios está por nosotros. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios de poder en medio nuestro? ¡Aleluya! No estamos solos pero hay una cosa que debemos hacer siempre y es imitar a David y para cualquier empresa, para cualquier cosa que querramos hacer antes de pensar en nuestra propia competencia, en nuestra propia sabiduría. Hay que doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, está bien que haga esto Señor. Está bien que emprenda esto Señor. Será tu voluntad Señor. Estará de acuerdo con tus planes Señor. Oh Dios no quiero ir porque yo lo siento. No quiero ir porque me emociono. Yo quiero ir Señor porque sé que estoy dando pasos en tu santa voluntad. Bendito el nombre del Señor. ¡Qué precioso! ¡Qué diferencia! Eso hace la diferencia. Ahí estaba el ejército filisteo. Eran temibles esos hombres. Eran temibles. Eran aguerridos. Eran aguerridos. Sin embargo, David, antes de correr al campo de batalla, antes de contar sus hombres, antes de calcular sus fuerzas y su destreza, fue y consultó a Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la victoria. No importaba el tamaño del ejército enemigo. Lo que importaba era si estaba en el plan de Dios. Si estaba en la voluntad de Dios. Cuando David le dijo Señor, iremos contra el enemigo, Dios le dijo, vaya porque yo voy delante de ustedes. Vayan porque yo voy delante de ustedes. ¡Qué precioso es contar con la voluntad divina! Una vez más, no se le olvide. ¿Tiene usted un problema? ¿Tiene una situación difícil? Dios no se va a manifestar en su vida hasta que usted se rinda, hasta que usted se humille, hasta que usted le diga, Señor, no puedo más. Yo he tenido situaciones difíciles. Si usted me pregunta, hermano Rodríguez, si usted ha tenido situaciones difíciles, he tenido situaciones tan terribles. Aquí está mi mujer que se lo digo. Que le he dicho a mi mujer, ¿sabes qué? Me voy a encerrar en un cuarto y no estoy para nadie. No estoy para ningún hermano. No estoy ni para mis propios hermanos. No estoy ni para mi padre, ni para mi madre. No estoy para nadie. Tengo una situación difícil. Tengo que hacer una decisión. ¿Y sabes qué? No tengo yo ninguna oportunidad de sacar adelante esto. Y solamente hay alguien que me puede ayudar. Solamente hay alguien que me puede dar la respuesta. Y ese alguien es Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando he entrado a mi cuarto, ¿sabes qué es lo primero que hago? Es caer de rodillas y comenzar a llorar como un niño. Comenzar a llorar y decirle, Señor, ya no puedo más. Pues no que es muy fuerte, hermano Rodríguez. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le dijo eso? Yo soy el más débil de los hombres, pero tengo al más fuerte de los dioses. Bendito el nombre poderoso del Señor. Porque Él es el Dios que está sobre todos los dioses. Bendito el nombre poderoso del Señor. Bendito el nombre del Señor. Los hermanos están yendo porque piensan que el hermano Rodríguez se gastó su dinero. Pero les dije claramente, es que no es asunto de hombres. Yo puedo ir y rentar cualquier lugar y meterlos ahí, pero si no es la voluntad de Dios, ¿de qué va a servir? Tiene que ser el lugar que Dios ha escogido. Cuando Dios escoge el lugar, todas las cosas se van poniendo así de manera que usted descubre que está la voluntad de Dios en medio de aquello. ¡Aleluya! Yo doy gracias a Dios y les digo, hermanos, creo 100% que estamos en el lugar que Dios tenía destinado para nosotros y que aún el tiempo que se tardó en que nos dieran este lugar era porque Dios le iba a sacar más bendición. Dios quería darnos algo más. Pero una vez más, primeramente el Señor. Es tu voluntad, Señor. Aquí es, Señor, donde nos quieres. Es tu voluntad, Señor. Primeramente el Señor. Hoy el Señor. Mañana el Señor. Y pasado mañana el Señor. Y siempre el Señor. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey porque Él vive. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Una vez más leamos esta escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 20. Oyendo los milisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los milisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los milisteos y se extendieron por el valle de Refahí. Entonces consultó David al Señor diciendo, Iré contra los milisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor respondió a David. Ve, porque ciertamente entregaré los milisteos en tu mano. Verso 20. Y vino David a Baal, pero así. Y allí los venció David. Y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal, pero así. Ahí quiero detenerme un poquito y quiero compartirle a usted lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 20. Y vino David a Baal, pero así. Y allí los venció David y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Yo pregunto en esta noche, ¿qué fue lo que hizo David para vencer a sus enemigos que eran tan poderosos? ¿Qué es lo que hizo David para vencer a sus enemigos que eran tan poderosos? No hizo nada. No metió las manos. Le dijo Dios, iré contra mi enemigo a pelear. Sí, ve. Pero le dijo, yo te los entregaré. No sacó ni siquiera la espada, el Señor se los entregó. Antes de que David hiciera cualquier cosa, ya Dios se los había entregado. Ya Dios le había dado la victoria. David mismo no dice, fue mi espada, fue mi ejército, fuimos más fuertes que ellos. No dice David, dice Dios quebrantó a mi enemigo como una corriente impetuosa, arrasó con mi enemigo. Dios fue el que hizo la obra. Dios fue el que se metió en medio de mi enemigo. los ejércitos enemigos estaban dispuestos para la batalla y fue Dios el que arrasó como una corriente impetuosa. Ha visto usted por ahí a veces que hay huracanes, que hay tormentas, como se vienen las corrientes, arrastran las casas, arrastran los carros, arrastran ganado, arrastran árboles. Usted ve esas corrientes tremendas que nadie se puede meter ahí. Algo así se imaginaba David. Dice, cuando yo consulté a Dios, esto es importante, cuando yo consulté a Dios, si iba contra mi enemigo, Dios me dijo, ve, porque te los entrego en tus manos. La victoria es de Dios. Ya Dios le había dicho, ve, cuando Dios dice, ve, vas a ir a una victoria segura. Es porque Dios ya te ha dado a tu enemigo en tu mano. Gloria a Dios. David pudo ver los estragos que hizo Dios en su enemigo. Pero ahí está lo hermoso que hay que reconocer que no es nuestra fuerza, que no es nuestro poder, que no es nuestro conocimiento, que es el mismo Dios el que lo está haciendo. Dios es el que quebrantó a mi enemigo como un torrente. Vino Dios y arrasó con mi enemigo. Pero primero le consulté. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Hermano, estoy en esta situación, está terrible. Nadie me puede ayudar. Cuando dices nadie, estás diciendo nadie de los hombres, pero sobre los hombres hay alguien que creó los cielos y la tierra, el cual puede darte la victoria. No importa en qué condición te encuentre, pero hay que consultarle. haré señores este negocio. ¿Cuántas veces hay personas que han invertido en un negocio miles de dólares? Y piensa que porque metió esos miles de dólares y porque el banco le dijo si necesitas más yo te respaldo. Si has sido una persona que has tenido tu cuenta bien gorda aquí, no te preocupes yo te respaldo. Te gastarás tu dinero, te gastarás lo del banco y te hundirás con todo y tu dinero y el banco. No es hasta que uno le diga Señor, haré este negocio. Señor, será de tu voluntad, de tu agrado que yo haga este negocio. Cuando Dios responde mi hermano, mi hermana, tú jamás vas a perder. cuando Dios te responda, tú nunca vas a perder. Pero es necesario consultar al Señor. Es necesario decirle Señor, iré, tendré victoria Señor. David consultó y el Señor le dijo ve y David se fue confiado. Dios no quiere que tú pierdas. Dios no quiere que seas avergonzado, pero Dios quiere que le consultes. Dios quiere que le busques. Dios quiere que le invoques. Dios quiere que te acerques a Él y le digas si puedes ir a ser aquello. Dios le dijo ve porque yo te entrego a tu enemigo en tu mano. y David fue y vio la victoria vio la bendición de Dios pero David no se olvidó de Dios Él dijo Dios me ha dado victoria Dios ha quebrantado a mi enemigo como un torrente vino sobre mi enemigo ahí estaban los ejércitos filisteos formados para la batalla invencibles como eran hasta el día que llegó el pueblo de Israel un pueblo que nunca metía las manos para libertarse o para vencer siempre era el poder de Dios y las veces que no venció es porque se olvidaron de consultar a ese Dios al cual usted y yo servimos hoy porque quiero que sepa que hoy estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero a un Dios que no conocíamos a un Dios el cual está de tu parte y de mi parte entendemos hermanos entendemos hermanos David David no se olvidó de Dios yo creo que los soldados de David decían va huyendo el enemigo si como un torrente ha roto sus filas el Señor imagínese por un momento como lo veía David ahí estaban los ejércitos enemigos a la vista de los hombres invencibles pero delante del pueblo de Israel iba el poder de Dios arrasando delante del pueblo de Israel iba el Dios todopoderoso arrasando arrasando y dice Dios quebrantó a mi enemigo hoy estamos en este lugar para mí es una tremenda bendición y yo soy el que menos estuve aquí yo soy el que menos estuve aquí sin embargo déjeme decir yo sabía aunque hubieron muchos hombres aquí yo vi en algunas ocasiones y vi a unos hermanitos de día y de noche acá un día o dos me puse a trabajar con ellos aquí pero yo no veía las manos de los hombres yo veía la gloria de Dios en medio nuestro moviéndose de una manera y de otra dándonos la victoria es Dios a Él le debemos el estar aquí y a Él le debemos el lugar que nos espera porque yo creo que este es apenas el comienzo de lo que Dios tiene déjeme decirle que se preparen los ángeles que se preparen Huntington Park y sus alrededores porque este pueblo va a invadir estos lugares ganando almas ha llegado la bendición a estos lugares Dios tiene algo para estos lugares Aleluya Gloria a Dios de ahí dice algo como le llamó David a aquel lugar ahí dice Baal para sí oiga ponga ponga mucha atención ahí ahí dice que cuando David recibió la victoria de parte de Dios Él le puso a aquel lugar según lo que dice el verso 20 y vino David a Baal Perazim y ahí los venció David y dijo quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim Baal Perazim quiere decir el Señor que se abre paso el Señor a quien todos le dejan el paso libre así le llamó David a aquel lugar Baal Perazim que quiere decir Señor de los pasos abiertos o el Señor a quien se le abre paso al Señor a quien nadie se le puede poner delante y decir hasta aquí llegaste el Señor que no tiene límites el Señor que no reconoce ni respeta ejércitos el Señor que no conoce fuertes porque él es el único fuerte el Señor que no conoce poderosos porque él es el único poderoso bendito el nombre del Señor David bautizó aquel lugar como Baal Perazim que quiere decir el Señor a quien todos le ceden el paso que tremendo ahí estaban los ejércitos milisteos la Biblia dice que los ejércitos milisteos trajeron sus ídolos ahí dice enseguida traían sus dioses con ellos un tremendo ejército y de paso se traen sus dioses con ellos ahí estaba un ejército débil que era el pueblo de Israel y también traían su dios el asunto no estaba entre los dos ejércitos el asunto estaba entre los dioses ahí estaba la diferencia el ejército filisteo era grande y poderoso pero el dios de ellos no servía para nada la biblia dice que cuando tuvieron ese primer encuentro david y sus soldados encontraron los ídolos de aquella gente y los quemaron ahí dice en su biblia los quemaron que vergüenza corren los hombres y sus dioses se quedan ahí tirados abandonados al final los dioses que deberían de ser los más fuertes son los más débiles porque vienen los hombres y los queman ah pero el pueblo de israel aunque eran pocos aunque no traían armas especiales aunque no tenían muchas tácticas especiales aunque no estaban bien entrenados pero una cosa si sabían era invocar el nombre del señor era convocar aquel que todo lo puede bendito el nombre poderoso del señor aleluya ahí estaban los dioses de los ministerios y el pueblo de israel venía con su dios y al final quemaron a los dioses de los filisteos y los filisteos huyeron la palabra de dios dice que los filisteos se volvieron a reunir y volvieron a prepararse para venir contra el pueblo y volvió otra vez David a decir señor voy contra mi enemigo y le dijo el señor ya ni vayas ya ni te levantes cuando oigas ruido en las copas de los árboles cuando oigas como que corren hombres sobre la copa de los árboles entonces prepárate que yo voy delante de ti bendito el nombre del señor bendito el nombre del señor aleluya que precioso dijo David señor iremos nuevamente a la guerra y dijo el señor ni te muevas ni te levantes no empuñes la espada no cuentes tus hombres está pendiente a lo que yo voy a hacer solamente pon atención arriba solamente escucha con atención la señal de Dios cuando escuches la señal de Dios ya solamente adelántate para que recibas el botín nada vas a hacer David solamente pon oído a Dios solamente pon atención a la señal de Dios ahí dice enseguida le dijo en el verso 24 David al señor iremos nuevamente contra el enemigo Dios le dice David cuando oigas el ruido sobre la copa de los árboles vete adelantando vete encaminando porque ya voy delante de ti siempre Dios va delante de nosotros siempre Dios debe ir delante de nosotros de nada sirve que usted y yo vayamos delante y el Dios de los cielos detrás el Dios a quien usted y yo servimos siempre debe ir delante de nosotros siempre debe ir delante de nosotros aleluya dijo David iremos contra el enemigo señor no vayas contra él solamente escúchame solamente escucha mi presencia solamente escucha mi señal siempre tiene que ir Dios delante de ti aunque te sientas con muchas cargas y con muchas luchas y con muchas pruebas pon tu oído atento que Dios por ahí va a Dios le interesaba más que ellos se dieran cuenta que ahí estaba él no muevas un dedo David que tu gente no se mueva David quiero que oigan cuando sientas cuando oigan que se mueven las copas de los árboles ahí arriba de los árboles oiga esto cuando oigas que los árboles se comienzan a agitar ahí voy yo David ahí voy delante de ti no te preocupes David voy delante de ti David no te preocupes David nada más pon atención a la señal de Dios Dios quería que David y el pueblo supieran que ahí iba él que él iba delante que él es su libertador que él es el que le da la victoria el que lo hizo una vez lo tenía que hacer la segunda vez y ya les había dado victoria una vez y ellos no midieron sus fuerzas fue el poder de Dios volvió a venir el enemigo y volvió la vida preguntar cuántas veces venga tu enemigo la necesidad la prueba la lucha el problema en la familia no quieras arreglarlo tú primeramente busca Dios y dile Señor que haré Señor necesito dirección Señor cómo iré a presentarme contra mi enemigo esta última vez le dice Dios pon atención arriba David no se cuenten ustedes no se vean cuántos son mis hermanos a veces los hombres nos vamos por el número de los que somos y déjeme decirle el diablo nos puede hacer huir a todos nosotros a menos que el Señor esté por nosotros el diablo nos puede echar en huir a todos nosotros a menos que el Señor esté en medio de nosotros a menos que el Señor sea honrado en medio de nosotros si el Señor es honrado en medio de nosotros si el Señor es consultado en medio de nosotros si Si levantamos nuestros ojos al cielo, si le consultamos a Dios primeramente, antes de cualquier cosa, siempre tendremos la victoria, siempre tendremos la victoria, siempre tendremos la victoria. Aleluya. Aleluya. Aquí le quiero terminar. Dios le dijo a David. David, pon atención, cuando se empiecen a mover las copas de los árboles, cuando oigas ruido, ahí voy yo delante de ti. Ya nada más prepárate para recibir la victoria. Hermano, hermana, tienes que saber que Dios va contigo. Tienes que saber que Dios va adelante. Porque hay veces que nosotros pensamos que Dios se extravió, que Dios se fue por otro lado y hasta le decimos, ¿Dónde estás, Señor? Nunca digas, ¿Dónde estás, Señor? Porque piensas que el Señor se extravió. Mejor, afina tu oído y dile, Señor, ¿Dónde estás? ¿Dónde vas, Señor? Quiero oír tu señal. Quiero oír el ruido de tu victoria. Quiero oír, Señor, ese canto de la copa de los árboles. Quiero saber que tú vas delante, abriéndome paso. Hermano, hermana, el Señor va delante de ti como corriente impetuosa para derribar a tu enemigo. No importa que esté delante de ti. En ese tiempo no había cosa más grande que el ejército filisteo entre los humanos. Pero con el pueblo de Dios estaba el Dios de los cielos, el cual les dio la victoria. Bendito el nombre del Señor. Ponte de pie allí donde estás en este momento. Y déjame decirte, el Señor que le dio la victoria al pueblo de Israel en esos días, es el mismo Dios que está entre nosotros en esta noche. Es el mismo Dios que quiere ir delante de ti. No es un Dios como los ídolos de este mundo, que si no los llevan, no van. Y que van entre la gente porque no pueden ir delante. El Dios que te presento en esta noche es un Dios que va delante de ti. Es un Dios que te va abriendo camino. Es un Dios que va haciendo estrago en el ejército enemigo. No importa cuántos demonios se pongan delante de ti y te quieran acercar el paso, déjame decirte. Ahí está esa corriente impetuosa. Ahí está el mismo Dios contigo. Solamente quiere que tú le consultes. David desde la primera ocasión consultó a Dios a ver si iba contra su enemigo. Cuando Dios le dijo, ve porque te lo entrego en tu mano, David no iba a ver si podía vencer a su enemigo. David ya sabía que su enemigo estaba vencido. David ya sabía que Dios le había entregado a su enemigo en sus manos. Por eso mi hermano, mi hermana, en esta noche déjame decirte. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha entregado a nuestro enemigo. El Señor nos dice, sube, porque yo voy delante de ti. El Señor nos dice en esta noche, pon atención y date cuenta que yo voy delante de ti. Yo no voy detrás de ti. Yo voy delante de ti. Te voy abriendo camino, te voy abriendo paso. Así es que levántate y solamente escucha ese canto de las copas de los árboles. Pon atención arriba. Pon atención a la señal del Señor.